Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC. Bueno, como ya sabéis, he estado haciendo una serie de vídeos sobre lo que viene siendo el mundo de esos smartwatches, como este Moto 360, que ha sido realmente el protagonista esta semana. Pero, cuando hablamos de smartwatches, dependiendo ya si lo españolizas o no lo españolizas, pues tenemos que hablar realmente de también sus rivales, sus rivales directos. Si estamos hablando de las Fitbands o las bandas cuantificadoras, como puede ser, mirad esta Xiaomi Mi Band. Como podéis ver, son bastante distintas, aunque realmente hacen muchas, muchas cosas muy parecidas. Lo primero que hay que comentar un poco las diferencias entre unas y otras. Como podéis ver, la mayor diferencia es que una de ellas tiene pantalla, mientras que la otra es simplemente una pulsera. Y es que, a la diferencia de los smartwatches, los cuales, aparte de ver la hora y registrar los datos de actividad que vas a tener, puedes tener otro tipo de aplicaciones, en el caso de las bandas, estas cuantificadoras, están más centradas en el mundo del deporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente su función es cuantificar pasos, lo que corremos, calorías quemadas y todo ese tipo de cosas. Están más centradas en el mundo del deporte, en lugar de un smartwatch que está centrado más a segunda pantalla del móvil. Si es verdad que, en ambos casos, vamos a necesitar de unas aplicaciones para sincronizarlas al reloj, como es el caso de este dispositivo, que es, ya sabéis, Android Wear, y en el caso de la banda, pues dependiendo de la aplicación propia que tenga la banda. Y allí es donde podremos mirar, en el caso de la banda, de la fitband, pues podremos mirar todos los datos, mientras que aquí, pues lo podremos ver directamente desde el reloj o desde la aplicación que esté sincronizada. Con lo cual, la mayor diferencia, aparte, estéticamente, y de interacción, es que en las smartwatches podremos tener más aplicaciones y podremos también ver los datos desde el propio dispositivo, mientras que en la mayoría de las fitbands, pues tendremos que verlo desde una aplicación que es única y no podemos sincronizarla ninguna más. Ahora bien, ahora es donde viene el lío. Muchas fitbands últimamente están saliendo con pantallita. La propia sucesora de esta, la Mi Band 2.0, viene con una pantallita en la cual, pues nos viene calorías, la hora, los pasos realizados y alguna otra serie de datos, pues que, bueno, algunas te vienen también con la notificación del simbolito y ese tipo de cosas. Aquí es donde ya mezclamos un poco lo mejor de un mundo y lo mejor de otro. Si es verdad que con la fitband no vamos a tener la misma sincronización que con un smartwatch, pero con un smartwatch no vamos a tener la misma experiencia cuantificando el ejercicio y tampoco seguramente tengamos la misma resistencia, ya que con esta pulsera sí que me podría nadar, mientras que con este reloj no me podría nadar, entre otras cosas, porque por la correa y por lo que ya os comenté en el vídeo de que resiste al agua, pero no es sumergible del todo, cosa que esta y la mayoría del resto de sus compañeras posilos son. Con lo cual la gran diferencia suele radicar en eso, si estás pensando en una una y otra, tienes que pensarlo de una manera fácil. ¿Qué quiero? Tener una pulsera que no sea un reloj, sino simplemente que me dé la hora... Imaginad que aquí hay una pantallita, bueno, la pongas y mejor... Aquí en la pantallita son las 19.32, porque tú lo veas simplemente y que a lo mejor te vibre cuando tengas una notificación, pero que realmente sea más discreta, más pequeña, que te aguante más la batería, que es algo que también suelen hacer, y que eso, puedas meterla al agua y cosas sencillitas, tres, cuatro cosas. O prefieres una smartwatch, como es este el caso, el cual, sí, es verdad que también te cuantifica lo que vienen siendo las carreras que haces, etc., etc., Pero además le puedes meter más aplicaciones, sincronizarle más aplicaciones, y también puedes darse a interactuar de una manera mayor con las notificaciones. No solo viendo que tienes una notificación, sino respondiéndolas, contestándolas, eso es lo mismo. Pero un mayor, digamos, un mayor uso. Aparte, también podremos, como ya os enseñé, mandar mensajes, mandar mails, mandar textos, recibir llamadas, en este caso no, pero sí podremos contestarlas, llamarlas, etc., etc. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Un poco diferencias entre unas y otras, ventajas e inconvenientes de unas y otras, y yo creo que es clave para saber si lo que tú necesitas es una banda, una FitBan, banda cuantificadora, o necesitas una smartwatch como este. Todo depende de la de gustos. También os digo, no son incompatibles, como podéis ver, yo llevo las dos, y la verdad es que, como me asombran, no me acuerdo lo cómoda que era la Mi Band, pero esto tampoco va tan mal, y podremos siempre, podremos usar, tener las dos. Es decir, usar las dos a la vez, para tener mayor precisión, y digamos, no, tampoco, no son productos sustitutivos, aunque mayormente sí. Así que, tú dime, ¿qué es lo que más te parece, más es de tu gusto? ¿Banda cuantificadora como esta, o un smartwatch como este? Todo dependerá realmente del tema de si vas a usar más aplicaciones, o te vale solo con la aplicación propia, y si necesitas y quieres una mayor interacción con unas distintas notificaciones. Y poco más hay que decir sobre este vídeo, ya sabéis diferencias entre smartwatch y las bandas cuantificadoras o fitbands, hay un montón de marcas de todo tipo, de todos los precios, y nada, poco más hay que decirte, recuerda que vamos a tener, bueno, que vas a tener más en Facebook y en Instagram. Así que nada, chicos, os dejo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.